En ceremonia protocolar, el rector del ONSAC, Dr. Eleazar Cruz Intugarte, oficializó la reapertura del Museo Machu Picchu y la inauguración de la exposición pictórica Ñaupac Man Esencia. Distinguidas autoridades, oficialmente reaperturamos nuestro museo de la Casa Concha, nuestro museo de la proyección inmensa que se puede decir, que es el Museo Inca, y damos por inaugurada la gran muestra por el bicentenario de los artistas cusqueños en homenaje a estos 200 años de nuestra libertad. Muchas gracias. Que reúne obras artísticas de autores cusqueños, todo esto en el marco de la reactivación turística. A nuestra bicentenaria Universidad San Antonio Abad del Cusco, a través de su rector, el doctor Eleazar Cruz Inta, así como a todas sus autoridades y sus estamentos, que lo acompañan en su gestión, por un gobierno con arte y cultura que tanto se necesitaba como abrigo y protección en su desarrollo y desplazamiento vigente. Y en ese sentido, quiero agradecer profundamente a los artistas, iniciamos las conversaciones con el artista Carlos López y ahí tuvimos el gran respaldo de los grandes maestros, Lucio Vita y el gran maestro Carlos Zoltán, con quien trabajamos y dijimos, hagamos una muestra. Primero, que los artistas puntemos en este bicentenario y como San Antonio Abad no podemos estar al margen de la cultura, no podemos estar al margen de lo que hace nuestra población y nuestra cultura misma. Nosotros, como gestión, nos hemos propuesto reeditar y editar 30 minutos.